Algunos infiernos son apenas una antesala. Uno piensa que ha llegado a la cúspide del sufrimiento, que nada peor puede sucederle. Entonces cae en otro infierno el verdadero, el inimaginable. ¡Gracias! 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 Hace muchos siglos, en los tiempos de la dinastía Sung, andaban por la ciudad de Hancheu los inventores de adivinanzas. Se sabe que todos vestían del mismo color, pero se discute cuál era ese color. Solían caminar por los jardines que estaban más allá de las murallas, o por la orilla de los canales, o por el barrio de los actores. Todos conocían sus procedimientos. Se jugaba por dinero. La honestidad de estos hombres era proverbial. Jamás se negaban a pagar cuando alguien daba con la solución de sus enigmas. De entre todos los artistas ambulantes, los inventores de adivinanzas eran los preferidos de las muchedumbres. Convocaban más curiosos que los acróbatas, los amaestradores de peces, o los remontadores de barriletes. Según se dice, las adivinanzas eran siempre distintas y jamás volvían a usarse una vez que alguien las resolvía. Los estudiosos pretenden reconocer distintas técnicas en la formulación de acertijos. La más usual consistía en la descripción concreta de una cosa que en lenguaje metafórica resultaba ser otra. El legendario Wang Li acuñó durante su vida alrededor de 70.000 adivinanzas obscenas cuya respuesta era siempre la misma. La adivinanza preferida del maestro Zhu Tangqi Yu puede escribirse así. Tiene patas, pero no es un pez. Tiene dientes, pero no es un gusano. Es insignificante, pero no es el emperador. La respuesta, Li, el vendedor de limones, es imprevisible, pero no inevitable. Los emperadores solían favorecer a estos ingeniosos peregrinos instalándolos en la corte. Allí permanecían largos periodos disfrutando del lujo y la molicie. Casi todas las mañanas, el emperador se hacía formular una adivinanza. Hay que admitir que se trataba de una situación delicada, pues un enigma que el emperador no pudiera resolver trastornaba ciertamente las leyes de la naturaleza. Para evitar catástrofes, los inventores ideaban misterios sencillos o mejor aún, daban por buena cualquier respuesta imperial. Durante siglos fue señal de cautela en la China el contestar una indagatoria con la fórmula aquello que al emperador pluguiere. Que es una cosa Que es Maravillosa No sé Lo que usted diga Para mí estará bien El dato más curioso es el que se anota a continuación. Cada vez que alguien adivinaba, los formuladores saltaban de gozo y daban muestras de la más sincera alegría. No les importaba perder una moneda si a cambio recibían el halago de ser comprendidos. Esta alegría era mayor cuanto más difícil era la adivinanza. Aristóteles decía, o se olvidó de decir, que la vida del entendimiento es la vida más dichosa a la que el hombre puede aspirar. Otros han dicho que los seres humanos disfrutan con el ejercicio de sus capacidades realizadas y que este disfrute es mayor cuantas más capacidades se realizan o cuanto mayor sea su complejidad. Wang Li en el prólogo del libro de las adivinanzas obscenas escribió, La adivinanza, el enigma, la prueba o el examen no se proponen dejar fuera al peregrino, sino hacer que entre mejor de lo que era. La puerta de la nobleza es difícil de abrir, pero se abre. Solo las puertas de los tiranos son inexpugnables. Con la llegada de los mongoles, la estrella de los inventores de adivinanza se fue apagando. Ya en tiempos de decadencia, los últimos formuladores reducían al mínimo las dificultades. Brillo redondo soy de tus noches. Algunos enigmas ya venían resueltos. ¿Qué es una cosa que brilla en el cielo y se llama luna? Según el maestro Jin-Juan Lu-Chi, todo idioma es una colección de adivinanzas ya que las palabras sustituyen a las cosas y los enigmas son sustituciones. Algunos hablan de la adivinanza del Tzu-Fu. Los maestros del Zen creían que la recompensa por su adecuada resolución era nada menos que la comprensión cabal del sentido del universo. Su formulación usual era tres, dos, uno dime adivinador cuál es el sentido del mundo. En este bar se juega a las adivinanzas amorosas. Alguien formula un enigma a una dama. Si la dama acierta uno tiene derecho a besarla. Vamos a probar suerte. Nómbreme usted buena moza un milagro volador. Es efímera y hermosa. Tiene muy lindo color. Tiene muy lindo color la mariposa liviana mil encantos la mañana. La estrella tiene el fulgor. Perfume tiene la flor. Misterio la fuente pura. El campo tiene la luz. El campo tiene lusura. El viento canciones suaves. Dulces gorjeos las aves. Yo solo tengo amarguras. Tiene mil brillos el día. Flores silvestres el suelo. Y pureza tiene el cielo. Que cubre la patria mía. Tienen mucha melodía. Los campesinos cantares. Y calma tienen los mares. Después de los aquilones. Todos tienen ilusiones. Yo solo tengo pesares. Entre su fleco la aurora. Tienen mil encantos presos. Dulzura tiene los besos. De la mujer que se adora. La guitarra cuando llora. También tiene sus ternezas. La noche tiene grandeza. Que en sus crespones estampa. Que en sus crespones estampa. Lisura tiene la pampa. Yo solo tengo tristezas. De la mujer que se adora. La noche tiene la pampa. Que en sus crespones, de la mujer que se adora. Que en sus crespones. Que en sus crespones. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video